Hoy vinimos a ver cómo se realizan los trabajos de fumigación en las distintas escuelas de la provincia de Misiones. Hay un grupo de 30 chicas que entran y limpian totalmente. En 5 minutos, en 10 minutos tenemos que dejar en condiciones para que entre el equipo de fumigadores, que son 10 personas que fumigan todo lo que hay. Estamos viendo que vamos a lograr terminar antes de lo previsto. También estamos pidiendo la colaboración de las directoras para mantener las escuelas y poder comenzar como queremos con las escuelas listas para los niños. Contanos cómo recibís esta acción del Gobierno. Para nosotros esto ha sido un aporte excelente. Ya han pasado, han hecho el desmalezamiento y todo lo que sea la fumigación, que es lo más importante. ¿Qué consejo le darías a los televidentes que están mirando? Tratar de entre todos colaborar porque es algo que vamos a vencer entre todos. ¡Sigamos trabajando! ¡Todos contra el débil! ¡Sigamos!